Te mayor quiero ser youtuber, experiencia real, el hormiguero Vale, contexto, he participado en un vídeo con gente mayor y niños En el que los niños querían ser youtubers y me conocían Y yo aparezco de sorpresa, ahora lo veréis Y la gente mayor, pues claro, no tiene ni idea de qué es eso de ser youtubers En plan, what? Quiero reaccionarlo con vosotros porque creo que va a ser un vídeo muy bonito A ver qué pasa ¿Cuántos años tienes? Ocho Yo 98 Dios Pues casi igual Yo tengo 95 Ostras ¿Qué quieres tú ser de mayor? Tiktokera y actriz ¿Qué? Yo de mayor quiero ser influencer Gamer ¿Eh? Streamer ¿Youtuber? ¿Qué es? Pues, ¿sabes lo que es un youtuber, un gamer, un streamer? No tengo ni la menor idea Un youtuber es un gamer, es una persona que se graba jugando a videojuegos Que lo publica y todo el mundo lo vea No lo entiendo Con un señor que no tiene ni idea de nada Y a lo mejor es si no analfabeto casi Y que la gente lo vea No lo entiendo Se paga por el... ¿Cómo? Ese hombre se llamaba Paco Y hablamos mucho durante la grabación Pero es verdad que estaba en modo tryhard Estaba un poco agresivo Un poco analfabeto sí que somos Algunos escribimos mejor que otros Eso también es verdad A ver ¿Esa? Sí Ser tiktokera se gana mucho dinero Bueno, pues muy bien ¿Tú qué quieres ser de mayor? Bueno, pues muy bien Están los mayores un poco que se la pela todo, ¿no? Yo quiero ser actriz y bailarina Y me gustaría bailar en un escenario junto a Lola Indigo Suponemos ahora que no consigas tu sueño por cualquier razón Me sentiría muy triste Quiero ser gimnasia o actriz ¿Y si no lo consigues, te disgustarías? Un poco Yo llevo trabajando desde los 18 años toda la vida Con mis años no hay ninguno que esté trabajando en la cocina como yo El camarero más antiguo de Madrid Dios ¿Qué coña? ¿Eso es un robot? Soy tu camarero Aquí tienes tu pedido ¿Eh? Quizá hará muchos puestos de trabajo Vosotros de pequeños, ¿qué querías ser de mayores? Todo esto yo no lo vi, chavales Todo esto me estaban preparando y tal Y entonces yo aparecí en un momento Vamos a verlo En su momento quise ser cantante, futbolista Periodista No lo pude ser porque mi situación era de trabajar muy joven, muy joven Tú no cumplías tus sueños de ser periodista Pero sigues siendo feliz Mucha Y cada día más Yo he seguido siendo feliz porque yo busco la felicidad por otros caminos Cuando una cosa no me ha salido bien, pues he procurado sacar otra Claro, pero los sueños no se cumplen Pero los míos muchos sí se han cumplido ¿Qué quisiste ser de mayores? Nada No he pretendido ser nunca Ayudar en mi casa a mi madre ¿Sabes? Nadie te ha contado Es impresionante el contraste entre los mayores y los niños, tío O sea, es impresionante como la niña dice Pero yo quiero cumplir este sueño Y esta mujer le dice No, pero a mí y yo no he buscado ser nada Ayudar en mi casa ya Pero he sido feliz Es un contraste brutal, ¿eh? Hemos tenido aquí una guerra Que duró tres años Y que hemos pasado mucha, mucha hambre Sí Claro ¿Y tú te quieres dedicar a esto? Bueno, espérate que llega el jefe ¡Espérate que llega Paco! El jefe Está un poco disgustado porque el niño le ha dicho que quiere ser youtuber Prepárate Me gusta todo ese tema así de los videojuegos y tal Y si no lo consigo me daría pena Streamer de éxito Streamer mexicano Básicamente, os cuento lo que viví hasta este momento A los niños y a los mayores les diría Les decían Tápate los ojos Que va a entrar un producto para que lo toques con las manos Y de repente entraba yo ¿Sabes? Para que no se lo esperaran Streamer de éxito Lo que los niños quieren ser ¿Qué pasa, crack? ¿Cómo estás? Bien Encantado de conocerte Venga Miradme No os podéis imaginar, chavales Lo raro e impactante que es Encontrarte de repente con alguien que ves mucho Que pasas muchas horas con él Era para mí raro también ponerme delante del niño Porque digo, a ver cómo reacciona Y nos quedamos así los dos Mirándonos fijamente embobados Riéndonos Literal, ¿eh? Estoy temblando ¿Qué quieres ser de mayor? Youtuber ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Y te gustaría ser famoso siendo youtuber? Un muy, 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 muy pequeño porcentaje Llega a No ya ser súper famoso Sino a poder vivir de ello Siempre me pensaba en dedicarme a eso Y era como mi sueño poder vivir Y que mi trabajo fuera ser youtuber Pero también tenía claro que estudiar Era como lo principal que tenía que hacer, ¿no? Yo os daría el consejo de que Lo intentárais De que siempre tuvierais en mente que Puede no salir Pero que no dejéis de soñar Porque eso en realidad es lo más bonito Qué frase más bonita, ¿eh? Que lo intentes Que lo tengas en mente Pero que nunca dejes de soñar Me he emocionado hasta yo Y la he dicho yo la frase Así de gilipollas soy ¿Pagan mucho o poco? Bueno, a ver Se gana bien Hostia puta Este hombre se quita la venda Con ganas de guerra En plan ¿Quién coño me han puesto aquí? Lo reviento Aquí me lo han cortado, chavales Cuando digo esto Bueno, a ver Se gana bien Aquí me lo han cortado Porque yo dije Se gana bien Si consigues que te vea mucha gente Si no, no se gana una mierda Se lo dije así al niño Digo, si no, tal Pero bueno Han ido directos al grano El hombre que venía Ganas de guerra ¿Qué tal, Paco? Ni siquiera me mira Cuando se quita la venda Se queda mirando al frente Y yo digo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me llamo David Encantado David Yo básicamente Os voy a decir algo Que no han puesto en el vídeo Nada más quitarse la venda Nos presentamos Le digo ¿Qué tal, Paco? Él, muy bien Y me dice Hace así Dice Te voy a hacer una pregunta ¿Tú Cuando conoces a alguien ¿Qué ves en esa persona Para confiar en ella? Me quedo así Y le digo A ver Pues tengo que hablar Y de repente El director El productor Dice A ver Paco Vamos a Vamos a lo que estamos grabando aquí Y él Perdón, perdón Estaba flipando con este hombre Os lo juro que fue así Yo soy youtuber Hago vídeos Hago directos Jugando a diferentes cosas Hablando No, no, no Es que no lo entiendo Ni lo quiero entender ¿Cómo es? Esa persona Puede ganar tantísimo dinero Para hacer las tonterías Que hace ¿Qué mérito tiene eso? Es mi profesión Yo eso lo hago En cuanto vea cuatro cosas Lo puedo hacer Tú podrías ser un youtuber Sí, sí, sí Claro Perfectamente Fuera polla Porque no solo decía Yo eso no lo entiendo Sino que Decía Es tal gilipollez Que yo me pongo en dos horas Y me hago youtuber Y me la pela Soy Paco No lo entiendo No lo quiero entender Pero es que si quiero hacerme youtuber Lo hago Este es Paco, señores El jefe del vídeo Streamer del año Don Paco Sí, sí, sí Yo creo que es Más difícil de lo que tú piensas Paco Porque hay mucha gente joven Que ahora mismo lo intenta Y por lo que sea Hay mucha gente que no llega a conseguirlo Pues esto ya Yo Yo intentando explicárselo De una forma como súper tranquila En plan Yo, a ver Pienso que tiene un poco de dificultad Porque Bueno, hay gente que lo intenta Y no lo consigue Y aquí él me dijo Vale Y lo han cortado Ya Un placer Que sigas haciendo lo que ha Bueno, bueno Creo que le pregunté una cosa para terminar ¿Y te gusta? Verás algún vídeo mío Para darme la oportunidad No No Perfecto Ha sido como el no de los Slam de Ale No Es que en qué momento A un señor que se la pela todo Que viene tan agresivo Tan tryhard Se me ocurre decirle Oye Paco Y después de esta charla que te he dado ¿Te animarás a ver algún vídeo mío? No No Perfecto No sé si me mata Masu, ¿no? O mi Perfecto Un placer participar en un vídeo como este La verdad Gracias a los Migros por invitarme Fue una Una gran experiencia Tanto con los niños Como con los mayores Con Paco fue aún más una Una experiencia No hay que irse tanto al extremo De muchos niños hoy en día Que solo quieren ser youtubers y tal Y tampoco creo que hay que irse Al extremo de Paco De Eso es una tontería Me la pela Y me hago youtuber Si quiero ¿Qué pasa? Un punto intermedio está bien Pero Me ha gustado